Reconstróyeme. No duras nada, Martí. Ya terminaste. ¿Cuatro minutos? Sí, es. Sonó para todo el señor de los anillos. Cuatro minutos. Dios mío, me encanta este juego. ¿Qué onda? Pues ya volví. La verdad es que el juego está bastante divertido. Entonces, pues vamos a seguir dándole macizo. Sí, ¿estás preparado? No estoy. Haré pedazos a ese idiota. No hay que ayer te estuvimos esperando para que probaras el Isekai. ¿Qué te pasó? Me surgió un asunto de urgencia. No todavía probamos el Isekai. Puntos. Y es hora de destruir ese aliade. Aún no llegue el animador. Creo que no vendrá. Necesitamos a alguien que anime el evento. ¿Dijiste anime? Anime. De animar. Pendeja. Nunca lo he hecho, pero yo sé. Hora de destrozar aliades. Mi hora favorita. ¿Cómo lo supo? Por cierto, para el que sea que esté viendo y no me conozca o lo que sea, yo hago canciones de rap contra los progres, así que este mono me identifica mucho. Mike, Mike, abajo Mike. Aquí Mike. Tessy, ¿qué haces aquí? También está Fátima. Hola Mike. Tessy me convenció de venir. Nunca antes de venir a una batalla de rap. No sería que eras rapero. Tampoco sería que ibas a la universidad. No soy rapero. Solo estoy ayudando a un amigo con la animación. Chicas, nos vemos al rato. Falta poco para que la batalla empiece. Muchachos, ¿están listos? Yo estoy listo. Yo estoy listo. Pinche Residente. Bad Bunny. Te voy a dar una paliza lírica. Hay ánimos en la universidad. ¡Sí! Empieza Bad Bunny Residente. En 3, 2, 1. Tiempo. Hoy quiero ser un hombre deconstruido. La verdad es la doña de los primidos. Las mujeres de yo víctimas han sido. Macho alfa de Constrúyete, amigo. No hables de opresión. Hablas con orgullo de construcción. Eres una lía de sin cerebro en acción. Ni con esto te las coges campeón. Eso es lo mejor que tienes. Rimas como las tuyas no me detienen. Batallar conmigo no te conviene. Como un opresor le das comesar. Es como en esta batalla del MC Choto. No me acuerdo. Hace mucho tiempo. Tu Choto en mi culo o algo así. Y todo el mundo riéndose, obviamente. Tranquilo. Yo no te voy a discriminar. Ese es tu problema si eres un homosexual. Aprobación de féminas. Te vienes a buscar. Y este opresor te viene a destrozar. ¡Bum! Dices que vienes a destrozar. Pero en realidad, tu solista te humillaste. Vájiles. Tu masculinidad. Lo pensaste. Ni quieres ganar, pero creo que fallaste. A las feminazis tú quieres proteger. Tu cuento de oprimido. No te voy a creer. Es un movimiento. Tú quieres pertenecer. A mí no me engañas. Tú solo te la quieres coger. Claro. Eso lo dices porque eres un machista. Opresores como tú los anoto en mi lista. Busquen otro para el que compita. Y yo te destruí. Hoy al destruir. Se ve que quieres, pero te falta poco. Imaginas como tú de lejos los reconozco. Hablan de opresión. Y luego piden abortos. Pusen protección antes de coger como locos. Tiempo. El público esté eufórico. Obviamente va a ganar el residente porque es la universidad. Pintice la votación. Mi voto es para Mal Rabbit. Votaré por Mal Rabbit. Fueron las únicas rimas a favor de los oprimidos. Mal Rabbit, claro. ¿Seguro de su elección, profesor Dixon? No, 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 no. Votaré por Macho Alfa. Sí, Macho Alfa. Son dos votos para Mal Rabbit y uno para Macho Alfa. Por su ideología, pero no por sus rimas. El ganador es Mal Rabbit. Sí. La batalla estuvo genial. Le hubiera gustado si ganara. Ay, Tessy, sí sabe, chingado. Una damita antiprogre que gustó. Con tantos pobres alrededor. Reba de esperarse, claro. Es odio que ganaste. No te dieron como ganador porque están locos. Obvio. Pero es que gané, sí, cabrón. Te ganaste de mi admiración. Tuviste las habilidades de pararte en una tarima y dar una pelea en donde la mayoría estaba en tu contra. Ay. Tessy, gracias por tus palabras, Mike. Me reconfortan bastante. Amigo, fue un placer haberlos conocido. Me gustaría que nos riniéramos algún día. Desde hoy, ya no. Solo fuiste como una semana, cabrón. Eres el mejor compañero de habitación que he tenido. Consiguió un buen empleo. Espero volver a ir para tu baile y se cae con ustedes. Pues hasta ahí llegó su carrera de estudiante. ¿Qué onda, Mike? Te dices por ayudarme a ingresar, pero ya no iré más. Mike, una tristeza. Me había encariñado contigo. Podemos ser amigos. Wink, wink. ¿Quieres venir a mi casa? Te mostraré algunas cosas. Sí, vamos. Ponte cómodo, Mike. Estás en tu casa. Lo que usted diga, profesora. También me... Oh. La casa de Marta es muy bonita. ¿Para qué me habrá traído a su casa? No puede ser. ¿Será que quiere algo y no es dinero, sino pene? Yo lo haría encantado. Mike, puedes venir a un momento a mi habitación. Hora de matar a los apuñaladas, Mike. Entra, man. Hola, verga, señora. Diablo, señorita. Ten cuidado, Marta. Si la rompes, lo pagan. Para ver el precio que sea. Ya rugí. Ay, este. Ya rugiste, lión. Tócame así en las pechas. Te diré, profesora. Mamá de Stifle. Que, oh, por Dios. Qué feo. De pronto se convirtió en un cuento de terror esto. Soy una mujer trans, Mike. No te lo dije. Hace cinco meses me llamaba Martín. No creo que eso te importe. Soy una mujer y me identifico como tal. Yo creo que me tengo que ir. Escúchame. Pero, ¿se va a enojar contigo? Pero, Mike, yo no soy yo, hombre. Soy una chica. Ven y déjame que te la meta. No, no, no. Las mujeres no tienen penes. Escuche, señor. Uh, se va a enojar un montón este amor. Bueno, este güey. Me tienes que decir, señora, Mike. No me digas que eres un transfóbico. Dice Ternopatio. Que el capitalista opresor. ¿Qué? No quiero ir a coger con un hombre. No me hace transfóbico. No. No irás a ningún lado. Vas a chuparme el pito y te va a gustar. Si no lo haces, te voy a apunar para que la micela te dé una paliza. Hágalo. Así me ahorro. Uh, ya se destapó. Espera, Mike. No te... Dios. Vete al carajo. No puedo creer que te haya besado. ¡Maldición! Ya basta, fríjese. Hola, Mike. ¿Cómo te fue con la profesora? Perdón, el profesor. ¿Qué carajo? Estoy en todos lados, Mike. Mira la hora que es. Mejor me voy. Estaba golpeando. Lo que les dije hace rato. Lo sabía. Ese justiciero nos dará problemas golpeando a un ladrón. No manches, Mike. Te quería perforar como si fueras un pozo petrolero. Quería dejarte como brocheta. Quería taladrarte como si fueras una pared a la que le pusieran a pegar un mueble. Volviste, Mike. Habla con Gerard. Ok. Hablo con Gerard. ¿Cómo te fue, Mike? ¿Te divertiste? Un poco, aunque ya no terminó como esperaba. Lástima, Mike. Las cosas no siempre salen como esperaba. Mike. El tema de hijos del género se complicó. Hay que detenerlos. Con cada día que pasa hay más adeptos de esa religión. Oh, sí. Lo que dice Teo es cierto. Cada día que pasa, Mary se hace con más poder. Las empoderadas y los abecedarios. Me encanta ese nombre. ¿Una jugada como esa? Claro. ¿La Kamala Harris? ¿Pero sería tan grave que Kamala Harris gane la alcaldía? Mike, ya has visto lo que estas personas hacen. Hablan de una opresión que no existe. Quieren privilegios. No buscan igualdad. Solo quieren estar por encima de todo y que su ideología sea ley. Existen muchos ejemplos, Mike. Pero te pondré este. Imagina ser acusado sin pruebas de haber violado a alguien y que seas condenado con años de prisión sin primero haber pasado por una investigación. Si nos damos cuenta, la industria del entretenimiento como el cine, caricaturas o videojuegos están llenos de agentes. Dios mío, amo este videojuego. Es lo más bonito del foto. Imagina personas así con poder político. Predijiste a Biden. Maldita sea. Estoy seguro de que lo vamos a lograr. Dirígete a la iglesia de Ciudad Arcoiris Centro y busca al padre Félix. Ah, sí, sí lo ubico. Soy nuevo en la ciudad. Me doy cuenta de que la altura de este puente es grande. Si alguien cae y morirá al instante. Sí, lo sabré yo. Padre Félix, me manda a Gerard. Amigo Gerard, ¿cómo está? Está bien, padre. Bautizo, ¿te quieres confesar? Queremos destruir a los hijos del género. Malnacidos. Díganme lo que quieren y se los daré. Y lo que necesiten también. O sea, por destruir a estos purros. En esa iglesia hay un sótano donde guardan Biblias y otro tipo de publicidad para su ideología. Ok. Adeptos más fieles. Algo así. ¿Por qué no le echas a la iglesia? A ver, a ver, a ver. Ok. Al sur, cerca de la discoteca. Vamos, pues. Este era el antro. Ah, esta es la iglesia. Hijos del género. Me encanta que sea una iglesia, literalmente. Hijos míos, sean bienvenidos a Hijos del Género. Como les comandé en la última misa, ellos son los verdaderos pecadores. Distorsionaron la palabra de Dios, pero mi misión como enviado por nuestra creadora todopoderosa, Feliz Navimón, les contaré toda la verdad. Ya me dio sueño. Es difícil infiltrarse. Rompo esa bendición. Ellos nos han mentido. Adán salió del vientre de Eva. Jesús era un hombre trans. Nació siendo hombre para poner el cuerpo de mujer. Su padre José era un hombre deconstruido y muy empoderada. Si rompo la ventana, puedo joder la misión. Explosivos sería peor. Entre los doce apóstoles, habían transexuales, homosexuales, bisexuales, autosexuales, asexuales. El único heterosexual era Judo, es claro. Judo aceptado que Dios aprobaba la diversidad de géneros, así que lo traicionó. ¿Cómo me infiltro alcantarillas? Pero si no hay salida. Sammy. Quiero agradecer al padre Marti por compartir esta información. A todos los hombres que están presentes, les pido una cosa. De construir. Ay. La voz y las cosas que dice este tipo se me hacen familiares. No, no, no. Yo no me acuerdo. Yo terminé el sermón. Que la diosa bendiga sus cuerpas. Y les dé bendiciónas. Esta es la, esta es la damisela a lo que sea, ¿no? Digo, tiene el pelo verde, ¿qué más? No te gusta esta canción, estás funado. Quieres libre opinión, estás funado. La de pelo verde ya te ha divisado. Y viene a funarte con su clan de adoctrinados. ¿Pudiste ver algo? ¿Sabes cómo entrar? No, al chile no. Me tuve que mandar el sermón de la secta. Tengo solución, no sé si funcione. ¿Has ido al burdel de la ciudad? Si hay, podés tener una invitación. Alguien que se confesó conmigo, ¿qué? Ajá. Sí, claro, cura. ¿Qué tiene que ver el burdel con esto? Tiene mucho que ver, joven. Ese inmoral se pasa metido en ese burdel. Te explico. El bar, restaurante que está cerca de aquí, tiene un burdel en... Oh, ¿qué? Entrando al pasillo, lo vigilé con frecuencia. Entra en el burdel todo lo... Ok. A ver, ¿qué me va a enseñar el curita? Genial, ¿cómo se llama esa técnica? ¡Putazo celestial! ¡Guau! A ver este también. ¿Cuándo se entraba al burdel? Recuerda que está en el bar de Ciudad Arcoíris Centro. Si vas ahora, puede ser que lo atrapes. Tarjeta del Falls Angels, chido. ¿Qué pasa, celestial? Abuela, ¿qué pasa, Peter? ¡Soy putazo! Ha de estar aquí. Ve, ahí está. Si no tienes invitación, no puedes entrar. Pero sí tengo perrito. Así me gusta mi perro. Vaya, no sé de que este lugar existía. Un pelódromo. Debo buscar un cuarto vacío y rogar porque use ese. ¡Eso! ¡Por Dios! ¡Mira qué rica chulo! Apurate, Harry, que la de pelo rosa no se dos por uno. Vacía. Ok. Un cuarto para sábamos o quistes. Me tengo que esconder de nuevo en el clóset. La última vez que lo hice valí pistache. Bueno, ya estoy aquí. Ojalá que le cuadra. Ok. Bien pensado, Woody. Vámonos. Esto sí que está apretado. Solo tengo que esperar y rogar para que el padre use. Ahí está. ¿En serio? ¿Me está dando órdenes? Hablas como un opresor. Hay que castigarte. Sí, eso. Castígame. Soy un opresor patriarcal. Chale. Su fetiche es que... Dios. No me quiero reír, pero no puedo. Yo en clases en la universidad. ¿Sabes que no me gusta usar traje? Chale. Un momento. Ese traje lo he visto en algún lado. No puede ser. Nada. Me sale empoderado y el curita. Compresor de mierda. Ay. Cuácalo. Ok. Está bien. No juzgaré. Si le gusta que le den por atrás, bien por él. Te voy a deconstruir. A ver, ¿gazas? Deconstróyeme. ¿Qué estoy viendo? Por Dios, que esto termine rápido. No duras nada, Martí. Ya terminaste. Esos han sido los... Los mejores cuatro minutos que he tenido ahí. ¿Cuatro minutos? Sí es sexo, ¿no? Para todo el señor de los anillos. Cuatro minutos. Dios mío, me encanta este juego. ¿Sabes? Sammy quiere formar parte de la diversión. Deberías dejarlo. Está loco por coger contigo. Sammy, ¿quién era? No lo tocaría ni con un palo. Me ha ofrecido mucho dinero, pero me parece asqueroso. Cree que haciendo todo lo que yo digo, seré su novia. No sé por qué se enamoró de mí. Ya le he dicho que trabajo como prosti, pero él insiste en que me tenga que casar con él. No me gusta ni cuando se pone el traje. Oh. Ya sabemos quiénes son. Que primero me cogería el opresor fa. Mujeres progres deseando a tipos antiprogre. Sí que pasa, sí que pasa. ¿Qué? El manjino de la iglesia es el manjino enmascarado. Carajo, ¿cómo sí? Hasta parece que es un videojuego corto y hay que desentroñar la historia rápido. Qué lástima. Sammy estaría dispuesto a darte mucho dinero para una noche. ¿Por qué sigues trabajando aquí? La gente de Clank y Lucius pagan bien. Hago esto porque me gusta. Mis clientes me aman. Y bien, creo que se acabó el tiempo, Martí. No quieras, nos podemos divertir más. esta noche. Lo siento, Marty. Marty nos pidió que nos encargáramos de un asunto. Esta noche Sammy y yo saldremos a buscar a alguien. Nos veremos mañana de nuevo. Mañana quiero que me azotes más fuerte. Dejé hablar con Gerard y ponerme el traje. Ok. La música es muy chida. A ver, ¿qué onda con el buen Gerard? Gerardo. Oh, Jerry. A ver, ¿qué quiere este vatón? ¿Cómo te fue, Mike? Sí, yo te contaba. Pues muy bien. Aunque eso me quiera borrar de mi cabeza. Gerard, descubrí quiénes son la emprendedora y el manjina. Excelente, Mike. Espero que no sea útil en algún momento. ¿Qué onda con la iglesia? Ah, sí, la iglesia. Tengo un video con el que puedo estacionar al padre. Espero me funcione. El padre Félix fue de mucha ayuda. Veme, Gerard. No quieres verlo. Oh, sí. No hay nada que besar por estas alturas. Ok. ¿Qué puede ser tan siniestro y perturbador? Este tipo está loco. Te lo dije. Se supone que debo compartir un rato con mis amigos. Tengo tiempo sin verlos. Así será, muchacho. Sí, claro. Siempre hay momento para los compas. Baja a ponerte el traje y que Victoria te dé los detalles de la misión. Vámonos, Ricky. Mike, ven pa' acá. Hola, Mike. ¿Qué haría feliz a un héroe? Admiro la muerte a justiciero fantasma, pero ¿será feliz? No lo sé, Tomás. No conozco a un personal justiciero. ¿No crees que deberías dejar de preocuparte por él? ¿Qué dices, Mike? Que es el mejor héroe del mundo. ¿Tendrá un enemigo a que esté a la par con él? Esta noche no voy a poder dormir haciéndome su pregunta. Ay, qué... Si sus enemigos desaparecen, él también desaparecerá. Yo no quiero... Este voy a ser a volver malo. Ojalá que no se vuelva su joker o algo así por eso de que cuando ya no tenga enemigos él va a desaparecer. Vámonos. Aún no sé lo que te esperan, necesitan a la iglesia. Espera, ¿tienes algún plan para entrar? Sí, entrar en la iglesia no es complicado. Distorsionar al padre, la, la, la. Explosivos en el cuarto donde guardan sus hiles y propaganda. Ok. Vámonos. Ah, ¿dónde vamos? La ciudad, al centro de la ciudad. Ah, la iglesia de la ideología de género. Ah, no, sí, al sur, al sur, al sur, cerca del antro, sí, aquí. Si aprecias tu vida, ¿te abrirás esa puerta y me dejarás entrar al sotano? Señorita, será mejor que se vaya de aquí. No puedo permitir disturbios en la casa del señor. Si no se va, llamaré a los pinches progres. No llamarás a nadie, Martín. Me entregarás la llave y no dirás nada. No sé quién será la señorita y no sé si estamos en el mismo bando. No puede ser, eres el justiciero. Estamos en el mismo bando. Decidí salir a la calle a frenar a estos tipos porque tú me inspiraste. No lo sé, no me puedo fiar de ti. Dime algo que me convence. Tengo un látigo y se llama el látigo de la opresión. Con eso tienes un buen gusto para los nombres. Será mejor que se vayan o se trán lastimados. No se los volveré a decir. No te preocupes, Martín. Te abrirás esa puerta. Por cierto, ¿cómo está tu trasero? A mí me voy a decir si me tiraron un dildo de ese tamaño. ¿De qué? ¿De qué hagas? Yo te lo enseño. Y el dildo. ¿Qué me dices de esto? Este, este, no soy yo. Lo juro. Me hackearon. Me hackearon el trasero. Padre, estabas mirando como perra. Reconstruyeme con ese dildo. Padre, esa vez muy de Dios. No, esperen, esperen, hablemos. A lo largo de ti de la gente. ¿Qué quieren? ¿La puerta se las abro? Por favor, borra ese puto video. Padre, dijo groserías en la casa del señor. Chica, ¿cómo te llamas? Me llamo nodriza. Ok. El mío es demasiado. El dar bien no tiene mucho sentido con lo que hago, de hecho, pero ya es tarde para cambiarlo. Te presento a mi fiel compañero Lomofino. Me gusta tu nombre y tu perro es genial. Hace tiempo lo vi muriendo ladrones. Bien todos. Si mañana me levanto de buen humor lo haré. Vamos nodriza, destruyemos ese sótano. Yo solo vení para ver qué tenían pero destruirlo está chido. Órale pues. Está bonita la iglesia, ¿eh? A ver, espera. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Hubieran sido trece para que tuviera más sentido con la ideología. Te lo ruego, tienes que eliminar ese video. Luego vemos, jurita, luego vemos. Sí abrió, a ver el misterio. Oh, cabrón. ¿Qué es esto? No parece un sótano, ¿en qué nos metimos? No lo sé, por ese sitio me dio la sensación de incomodidad. Busquemos el cuarto, quiero salir de aquí. Oh, fuck. Pero miren lo que atrapamos, el justiciero opresor y su compañera alienada. Típico. ¿Quién eres? Si quieres hablar conmigo, dame la cara. Buen chiste, dices que te dé la cara cuando tú llevas la cara a tapar. Eso sí, te lo metieron, te lo metieron. Ya basta, sal de ahí, seas quien seas. ¿Cuánto quieren saber mi nombre? Se los dijeron. Ah, soy Lucius. No hemos tenido tiempo de vernos la cara a cara a justiciero, entonces eres tú quien mueve los hilos por aquí. Correcto, preciosura, varonil. Yo controlo la ciudad. ¿Creíste que ibas a joder mi laboratorio y se cae y yo de jair las cosas así? Sabía que vendrías por la iglesia. Martí es muy débil. Ustedes querían solo por un video, pero Martí solo es una marioneta mía. El laboratorio de drogas era tuyo. Sí, estoy seguro de que ustedes son obra de Gerard, ese fósil amante, ese fósil andante es una piedra en mis tacones, en mis tacones. Mari, Frederic y yo vamos a disfrutar el día en el que ese viejo se muera. Es un mal perdedor. Claro, solo es el en vivos de esta. ¿Sabes? Si tu amigo el reptil está... Oh, fuck. Creo que esta noche mataremos a un opresor, una alienada, un perro y un... Oye, ¿dónde salió el perro? Y un reptil... Chale, Lucius, bastardo, si le hacen algo a Klopp, les voy a sacar los ojos por el cuaca, ¿verdad? Cuando salga de aquí de por ti. Si salen con vida de esta, cosa que no creo que pase. Nos vemos, bebecito. Lucius, Lucius, mierda, se fue. ¿Ahora qué hacemos? Revisemos los alrededores. Tiene que haber una forma de salir de aquí. De hecho, van a dañar al reptiliano. A ver, a ver, ¿tiene? Un cuarto de trampas, laberinto y el medio que hay. Solo los que pasen las pruebas y demuestren que son dignos podrán pasar la puerta hacia la iluminación. Vamos a parar aquí y en un momento volvemos. Vamos. La de pelo verde ya te ha divisado y viene a sonarte con su clan de adoctrinados. Sí, cabrón. Hace diez años yo tenía miedo que revisaran a mis redes por algún empleo. Pero no, resulta que esa no era la amenaza, sino las resentidas turbas que enardecen masas. Nunca valientes de frente, sin...